Muy buenas tardes. A continuación voy a editar una clase para mis estudiantes de educagratis.cl sobre violencia escolar y mediación escolar. Pero en esta clase vamos a ver el capítulo sobre bullying. ¿Qué es el bullying? Características centrales del bullying, tipo de bullying y las consecuencias para la víctima y para la agresión. ¿Qué es el bullying? Como señala la presentación es una conducta intencionada donde es repetida y justificada entre los agresores hacia la víctima. Además provoca graves efectos negativos para la víctima y tanto para el agresor de igual forma. Características centrales del bullying. Se produce entre pares, existe abuso de poder y también es sostenido durante el tiempo. El bullying tiene que durar un cierto tiempo para que sea categorizado como bullying. Tipos de bullying. Tenemos el físico, el verbal, el psicológico y el social. Donde se relaciona dentro del contexto que el estudiante se pueda integrar dentro de sus propios compañeros. Consecuencias del bullying para la víctima. Primera consecuencia es el bajo rendimiento y el fracaso escolar. Quien no quiera asistir a clase o el temor del daño que le puedan realizar sus compañeros. Además baja la objetiva y el aumento de desprecio hacia la figura de la víctima en este caso. De igual forma él tiene rellazos de venir a la escuela, baja la apertura de las redes sociales y también crea inseguridad, alteraciones de la conducta, timidez, aislamiento social y por último la soledad de la víctima que puede ser causante o se puede ir relacionando con esta temática del bullying. Consecuencias de la víctima del agresor. Podemos ver falta de control por parte del agresor hacia la víctima, relaciones sociales y familiares problemáticas para quien pueda ver que el agresor puede utilizar eso, lo que pueda estar pasando en su casa, hacia la víctima. Por último, una actitud violenta y irritable y además impulsiva e intolerante hacia la situación que él no está viviendo. Está viviendo la víctima en este caso. Consecuencias del bullying para el agresor nuevamente. Perda el interés por el estudio y el fracaso escolar. Muy similar a la situación que le está pasando a la víctima. Además, imposición de su punto de vista, donde él no puede contener otra opinión de otro compañero. Y además, consecución de sus objetivos mediante la fuerza y la amenaza. Para él, para lograr sus objetivos, utiliza estos métodos, lo que es la fuerza o la amenaza según los casos correspondientes.